Bueno, Cozano, acusado, acusado de traicionero. Es verdad que se tuvo que volver al país. No, lo retuvieron en Ezeiza, chicos. Se volvió al país. La prensa, todo arriba de él. Hasta ahora no hay nombre y apellido, no es que Nicole dijo así, no, no. Pero los trascendidos indican que estaría mencionándolo a él. Igual últimamente está muy entongado con Mika, yo no quiero decir nada. Pero las malas lenguas dicen que está ahí como refugiado en su departamento, recién llegado. ¿Qué cuenta la prensa? No, lo sacaron por pista a Claude. Sí, lo sacaron. Por pista, el hermano dio la caja una vez más, pobre. No me digas. Lo sacan por pista y lo metieron directamente al estacionamiento de la casa. Se afeitó la cabeza para que lo confundan, el hermano. Pero que se cerró la telera. No, disfrazada de Freddy Merckx. Entró por la puerta de atrás. Pero acá, ¿puedes venir o no? No, Chuchu puso en doble fila de Ezeiza y la sacaron así. Y puerta de servicio. Ay, y lo llamó a mi amigo George Lukowski y dijo, abrime todo. Pero prestaba atención y los vestidos que tiene que entregar y todo, no está todo... Vamos a ver en qué estado anímico está. Uy, no. De algunos programas diría, vamos a ver el estado psíquico. No. Hola, hola. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Que ya me estoy poniendo nervioso. ¿Qué pasó, amigos de la cauda de la moda? Yo recién acabo de llegar y ya me entero de que hay un enigmático que mandó Nikita, Nicole Neumann, endosándome a mí como que está ofendida. Yo estoy seguro que ese enigmático no va para mí. Porque ya sabemos cómo es en el mundo de la moda. Yo tengo el derecho de elegir quién abre, quién cierra, quién va en el medio, quién puede hacer una campaña publicitaria mía. Así que no creo que Nikita haya se ofendido porque yo esta vez la tengo a Mica Biciconte que saben que la adoro. Como también la adoro a Nicole, no creo que sea para mí. Y si es para mí, no me hagan hablar porque llegué descompensado y empiezo a hablar, ¿eh? Empiezo a hablar, jaula de la moda. ¡Largo todo! ¡Chao! No, no, no. No tendría que haber hecho esta declaración en ese estado cansado, ligeramente hinchado, los pies le vi. No, no. Y aparte la carita está como... No, qué enojado. Pero es un disgusto llegar al país. Igual tiene una cosa, más que tranquilizar, peor. Para mí empeoró todo. Para mí revolucionó a discapacidad. Yo soy el dueño de... Yo soy la leona, la faraona. Pongo a quien quiero en la campaña. Como que ya eligió a alguien. Como una faraona. La leona el paraguas. Es una faraona. Este circo es mío. Muy fuera de esta grasa. Ni siquiera quedó como muy romano en la declaración, pero era la faraona como golpeaba. Vino como muy donatela. Donatela era. A mí muy donatela, como que pongo a quien quiero. Claro. Llegó con mucha soberbia, ¿eh? No, la verdad, si él creía que esto iba a calmar... ¿Dónde está el bombero? Yo creo que Sebastián Ortega está viendo esto y está viendo... Julio Ebrón. Yo no sé cómo... Para el Marginal 3. No. La Marginala. No, a mí lo que me sorprende... Hace unos días fuimos bomberos voluntarios, chicos. Con él. Y ahora está echando nafta al fuego. Está echando nafta. No, ahí me tiene que ir con nada. Llévatelo a Acapulco, querida, ¿eh? Sí, me voy a tener que llevar. No hay que esconderlo en algún lado. No, llévanos a todos. Que se venga a pasar unos días. Que descanse un poco, que descanse la costa. Sí, le va a ser bien. Bueno, ya seguimos, ¿eh? Sí, le va a ser bien.